Pita y vámonos a la rinque En la primera parte ya ruida la pelota En este pequeño escenario deportivo Saluditos cordiales a nuestros amigos A los que ya nos ven a través de la página de Facebook Whatsapp, Instagram, Twitter A la gente bonita de Red Noticias Red 17 Noticias Petén Ahí estamos entonces en la cuna del Imperio May Nos encontramos acá en su casa Luis Petén Juega rápidamente el deportivo de Chimay El número 15 de camisola Dejándole el punto abierto para el número 11 Que le manda un servicio de pierna surda Cuidadito pelotazo larga hacia arriba Arremate y guardameta por A Y Libason llega con la pelota Y que cerca Una primera llegada del deportivo Chimay Ante este gran disparo del número 11 En la camisola Israel Que le pega muy bien a la pelota Pero el guardameta acaba de hacer Una espectacular atacada Aquí sube a baile y juega El deportivo distrito allá desde T Tocándolo por el número 14 de camisola Aquí de pierna surda conduce Se metió servicio balón por arriba Quien busca por ese lado el número 10 Se acaba por ahí ya Gamarro por la pelota Si le pregó Chimay en el cierre de la saga El número 13 Venido para mandar la pelota Y al saque de manos Es un saque de manos Que le favorece A la representación del deportivo De el distrito Salón Chacté Que piste la bonita camisola De rojo Allá desde el sector de la derecha Saluditos cordiales a nuestros amigos Que a los que ya nos visitan A la gente bonita que se encuentra presente A la persona que dejaron ya los Sus labores allá En casita Dejaron cosas pendientes Y para venir a disfrutar De este bello fútbol Ahí estaba la pelota Y la 16.50 Le manda servicio Bola hacia arriba Sin embargo llega El cierre de la saga Del deportivo Chimay El 14 De la camisola Conectándose Desde el sector de la derecha Levante al centro Buscando al número 12 Este es habilidoso Tiene la pelota Y sin embargo Envite al servicio Buscando Tratando de buscar a Gamarro Sin embargo llega En el cierre defensivo Normalmente el deportivo Ahí está el deportivo Distrito Salud de Chacté Tuca la pelota Buscando al 11 Del peligroso Este es Israel Tiene la pelota De pierna surda Puede quitarse la marca No, sin embargo Este más Habilidoso el deportivo Chacté tiene la pelota Levanta al centro Balón por elevación El golpe de cabeza Cuidadito pica la pelota De 5.50 Pero ahí está la saca Respondiendo de buena manera En esta semifinal Del fútbol Ahí está La pelota La tiene nuevamente El deportivo Distrito Salud de Chacté La pelota por arriba Quinda busca En el centro Del terreno Con golpe de cabeza Está jugando El deportivo Chimay El 12 El 14 El 14